Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo es, más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo es, mucho más Más que vencido es ser Padre con Dios No podemos tener una relación sin Tener contacto Y yo quiero llevarla ahora, vamos a irnos mucho a la Biblia ¿Verdad? Vamos a Santiago 1.22 al 24 Hoy vamos a escuchar La voz de Dios, hoy vamos al final, vamos a Orar, vamos a ministrar, vamos a hacer Que les busques a tu Dios, que les escuches A tu Dios Hoy vamos a aprender principios muy Importantes, quiero que estén atentos Santiago 1.22 dice Pero sed hacedores de la palabra Y no tan solo oidores Engañándose a vosotros mismos Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre Que considera en un espejo su rostro natural Porque el que se considera a sí mismo Y se va Y luego olvida como era El que tengas oído para oír Úselos Más de una vez Jesús Dijo estas palabras El que tenga oídos para oír Úselos Ocho veces lo dicen en los evangelios Y ocho veces lo dicen Apocalipsis a la iglesia El que tenga oídos para oír Úselos En total 16 veces Le dice Dios a su iglesia Tené oído Escuchame La mayor esmetida de pata En nuestra vida Es porque no le escuchamos A nuestro Dios Tomamos decisiones Personales Emocionales Según Lo que los demás Nos pueden decir O aconsejar Pero no nos arrodillamos A escucharla a nuestro Dios Tenemos una iglesia Muchas veces salva Pero que no vive en victoria ¿Qué pasó? Y para eso quiero llevarle A la parábola En una de esas parábolas Jesús comparte O comparó nuestros oídos Al terreno Y vamos a Marcos 4 Vamos a leer toda la parábola Amén Síganme Otra vez Comenzó Jesús A enseñar Junto al mar Y se reunió Alrededor de él Mucha gente Tanto Que entrando En una barca Se sentó En ella En el mar Y toda la gente Estaba en tierra Junto al mar Y les enseñaba Por parábolas Muchas cosas Y les decía En su doctrina Oíd He aquí El sembrador Salió a sembrar Y al sembrar Aconteció Que una parte Cayó junto al camino Y vinieron las aves Del cielo Y la comieron Otra parte Cayó En pedregales Donde no tenía Mucha tierra Y brotó pronto Porque no tenía Profundidad de tierra Pero salido el sol Se quemó Y porque no tenían raíz Se secó Otra parte cayó Entre los espinos Y los espinos Crecieron Y se ahogaron Y la ahogaron Y no dio fruto Pero otra parte Cayó en buena tierra Y dio frutos Pues brotó Y creció Y produjo A treinta A sesenta Y al ciento Por uno Entonces les dijo El que tiene oídos Para oír Oiga Cuando estuvo solo Los que estaban cerca De él Con los doce Le preguntaron Sobre la parábola O sea Escúchenme Los discípulos Le preguntaron Señor muy linda Tu palabra Pero Explícanos Por favor Los que estaban con ellos O sea Los que estaban con los doce Y con ellos O sea Eran más de doce Eran los discípulos Eran otra gente Y les dijo A vosotros es dado saber El misterio del reino de Dios Más a los que están fuera Por parábolas Todas las cosas Para que viendo vean Y no perciban Y oyendo oigan Y no entiendan Para que no se conviertan Y les sean perdonados Los pecados Y les dijo No sabéis Esta parábola ¿Cómo pues entenderéis Todas las parábolas? El sembrador Es el que siembra la palabra Y estos son los de Son los de Junto al camino En quienes se siembra La palabra Pero después de la oyen Enseguida Viene Satanás Quita las palabras Que se sembró En sus corazones Estos son así mismos Los que fueron sembrados En los pedregales Los que cuando han oído La palabra Al momento La recibieron con gozo Pero no tienen raíz En sí mismos Sino que son Son de corta duración Porque cuando viene La tribulación O la persecución Por causa de la palabra Luego tropiezan Estos son los que fueron Sembrados Entre los espinos Los que oyen la palabra Pero lo afanen Este siglo Y el engaño De la riqueza Y de las codicias De otras cosas Entra y ahoga En la palabra Y se hace Infructuosa Y estos son Los que fueron sembrados En buena tierra Los que oyen la palabra Y la reciben Y dan frunto Al treinta Sesenta Y al ciento Por uno Amén Esa es la parábola Ahora vamos a desmenuzar Un poco eso Contó de un agricultor Que esparció la semilla Símbolo de la palabra La semilla es la palabra De Dios En cuatro diferentes tipos De terrenos Símbolo de nuestros oídos De nuestros corazones Los terrenos son Nuestros oídos Nuestros corazones Algunos de nuestros oídos Son como el camino endurecido No receptivo a la semilla Otros Tienen oídos Como el terreno pedregoso Oídos de palabra Pero no le permitimos Que echen raíces Otros más Tienen oídos Como lo de un terreno Lleno de hierbas malas Demasiadas crecidas Demasiadas espinosas Con demasiada competencia Para poder crecer La buena semilla Y para ahí algunos Que tienen oídos para oír Bien arados Capaces de discernir Y listos para oír La palabra Y la voz De Dios Por favor Escuchen bien Noten bien El mensajero Era el mismo El mensaje Era el mismo La diferencia Estaba en la tierra Muchas veces El mensajero No es el problema Muchas veces El mensaje No es el problema Muchas veces El problema Está en tus oídos Y en tu corazón Por eso es que El mismo mensajero El mismo mensaje Alguien le hace Llorar Arrepentirse Perdonar Y a otro Ni fu ni fa Porque el corazón La tierra El oído No estaba preparado Ni receptivo Ahora Si la porción De la historia Es significativa Dice que el 75% De estos suelos No funcionaban Para la palabra De 4 3 No eran buenos Eso quiere decir Que el 75% Del mundo De la iglesia No es receptiva A la palabra De Dios No escucha Oye Pero no escucha De 4 3 No tuvo caso 1 Si fue receptivo Lo dijo Jesús No es que le falten Oídos Es que no lo usamos No usamos Nuestro oído Hablamos a paredes No estamos Atentos A lo que Dios Nos puede hablar Y claro Si ni tiempo Pasamos con Él Cuando yo discuto Con mi esposa Bueno me escuchan Los si te escucho Dice si te escucho En una capacidad Tiene el hombre De bloquearse Les cuento a la mujer Parece que está atento Pero no están atentos Es un dom Realmente hablando Mal utilizado Pero es un dom Y algo así Somos con Dios Con nuestra gente Que nos ama Con el mensaje de Dios Parece que estamos ahí Pero estamos bloqueados Nuestra mente está En quien sabe donde Pero la escritura Siempre han dado Gran importancia A oír la voz de Dios A decir verdad El gran mandamiento De Dios Por medio de Moisés Empieza con las palabras Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Oye Israel Escuchenme Esos están de Autonomio 6 y 4 Anoten Vamos a irnos mucho A la Biblia Así que vamos a anotarnos más Oye Israel Oye pueblo Dios es uno Después también A Nehemias y a sus hombres Recibieron elogios Porque estaban atentos Al libro de la ley Nehemias 8.3 ¿Vos estabas atento A la palabra de Dios? No, no Domingo aquí nomás Después vamos a hablar de eso Elogios Dios le dio Porque estuvieron atentos A la palabra de Dios En Proverbios 8.34 Dice Bienaventurado el hombre Que me escucha Bienaventurado ¿Quién le escucha? Tiene la importancia De oír la palabra de Dios Pero no solamente ser oidores Sino que hacedores de ella Eso vamos a hablar ahora Jesús nos insta A que aprendamos A oír como ovejas Juan 10.3 al 5 Yo voy a leer una versión popular Para que entiendan más Pero en su versión Dice lo mismo Solamente con otras palabras Dice Juan 10.3 al 5 Las ovejas Las ovejas reconocen su voz Las ovejas lo siguen Porque reconocen su voz En cambio No siguen a un desconocido Sino que huyen de él Porque no conocen la voz De los desconocidos Si vos decís ser oveja de Dios Tenés que reconocer su voz Y seguirlo Porque ahí dice El que oye su voz Y lo sigue Si vos no le seguís a Dios Aunque escuche su voz No sos de él Delicado ¿verdad? Continuamos A cada una de las siete iglesias En Apocalipsis Se les dice lo mismo El que tiene oído para oír Lo que el Espíritu dice A las iglesias Oiga Oiga Nuestro oído A diferencia de nuestros ojos No tienen tapas Que se pueden cerrar Pero que fácil se cierran Aunque no tienen tapa Como los ojos Se cierran Con una facilidad Impresionante Ya le conté El don de los hombres ¿verdad? Y es el don de todos Pilato, por ejemplo Tampoco escuchó No solo no escuchó A su esposa La advertencia Que su esposa le dio Cuando iban a crucificar a Jesús Eso está en Mateo 27, 19 Pueden anotarlo Dice En Mateo 27, 19 Le dijo a la esposa No tengas nada que ver Con este justo Pilato, ven y por mi amor Yo soy tu esposa Te amo, sí Estás lindo Después Pilato, escúchame bien Lo que te voy a decir Sí, sí, sí Ahí él aplicó El don de los hombres Él se bloqueó No tengas nada que ver Con este justo Pilato no escuchó Sino que Escuchen bien No solamente no le escuchó A la esposa Sino que tampoco le escuchó Al mismo Jesucristo de Nazaret Cuando le estuvo enfrente Esto está en Lucas 23, 23 Juan 18, 37 Perdón Todo aquel que es de la verdad Oye mi voz Y Pilato Yo no te entiendo No sos de la verdad Todo aquel que es de la verdad ¿Quién es la verdad? Cristo Dios es de la verdad Oye mi voz Y Pilato no escuchó Segunda advertencia Su esposa Jesús mismo Hasta ¿Quién más? ¿Quién más? Hasta su suegra Le dijo Hasta su esposa Hasta su madre Pero sin embargo Pilato prestó Más al oído A otras voces Y eso está En Lucas 23, 23 Dice aquí Las voces de ellos Y de los principales Sacerdotes Prevalecieron Él escuchó A su esposa Él escuchó A Cristo mismo Y él escuchó Al pueblo Y a los fariseos ¿Cuál prevaleció Según la Biblia? La voz Del pueblo Y de los fariseos Ahora te pregunto Esa es una partecito De la predica ¿Qué voces Vos escuchas? De la muchedumbre ¿A qué voces Vos le prestas atención? Gracias a qué voces Vos estás tomando Decisiones Trascendentales En tu vida ¿Los consejos De quién Tus oídos Están atentos A escuchar? Al final Pilato Inclinó su oído A la muchedumbre Y se alejó De Cristo E ignoró El mensaje Del Mesías Y la Biblia Dice en Romanos 10, 17 Dice La fe Viene por el Oír Y puesto que Pilato No yo Nunca Encontró Fe Él nunca Se convirtió Teniéndole a Cristo Enfrente Teniendo los consejos De la mujer Que la amaba Él no Voy a hacerle caso A los muchachos Aparte Yo soy político También tengo que ser Un líder Y en cuanto a él No escuchó La voz de Dios Como la Biblia dice Que la fe Es poderlo oír Nunca tuvo fe Y su participación En la historia Es trágica Él fue el que Prácticamente Le habilitó Para que le condenen Y también de cobarde ¿Conocen ese? Me limpio las manos Cena responsable Lebo gozo Pilato ¿Qué? Te vas a limpiar la mano Decidiste escucharla A ellos Bueno Bancate No escuchaste No escuchaste a la mujer Que te amaba Dormía contigo No escuchaste Al Dios Salvador del universo Justo Escuchaste A los hipócritas Escuchaste A los necios Escuchaste A la muchedumbre Ahora bancate No sé si le queda bien A alguien en el saco Vamos a continuar El que tiene oídos Para oír Úselos ¿Cuánto tiempo Ha pasado De que usted Se hizo revisar Sus oídos espirituales? Cuando Dios Esparce la semilla ¿Cuál es el resultado En su vida? Cuando vos escuchas La palabra de Dios Cuando vos escuchas El mensaje de Dios Cuando vos lees la Biblia ¿Cuál es el resultado Que está teniendo? De los cuatro campos ¿Cuál es el resultado Que tiene esa palabra En tu vida? ¿Cuáles? Jesús lo hacía Hizo esfuerzos Deliberados Al propósito Para encontrarse Con Dios Jesús lo hacía Jesús lo hacía Miren bien Él pasaba regularmente Tiempo con Dios Orando y escuchando Marcos 1.35 Dice Que levantándose Muy de mañana Siendo aún oscuro Salió Y se fue A un lugar desierto Y ahí Oraba Jesús provocaba Esa reunión Él le llamaba Dios para irse al cine Él le mensajeaba Quiero reunirme contigo Vamos a tomar un café Te amo Papá Te extraño Nuestro tiempo Va a ser a la madrugada Señor Jesús Te espero solo Y yo me imagino Jesús levantándose Arreglándose Seguramente Yéndose calladamente Solo A encontrarse Con su papá Él lo hizo Miren En Lucas nos dice Más él Se apartaba Lugares desiertos Y oraba Lucas 5.16 Solo Porque era la reunión Muy importante Y iba a estar en intimidad Con su padre ¿Quién quiere público Cuando va a estar con intimidad Con su esposo Es el momento más sublime Es solo para nosotros dos Jesús hacía eso Ahora permítame Preguntarle lo obvio ¿Quieren? Preguntarle lo obvio Si Jesús El Hijo de Dios El Salvador Sin pecado de la humanidad Pensó Que valía la pena Dejar libre su calendario Para orar ¿No sería sabio Que nosotros Hagamos lo mismo? Si Jesús Si Apartó Un espacio Para buscarle a Dios ¿No sería sabio Hacer lo mismo? Ahora No solo Que él pasaba Regularmente Tiempo con Dios En oración Sino que él pasaba Regularmente Tiempo En la palabra De Dios Él estudiaba La palabra De Dios Por supuesto Que no quitaba Su Biblia Versión Reina Valera 60 Con tapa de cuero Negro Y le leía No En la Biblia No dice eso Pero si dice Cómo él Conocía La palabra De Dios Él era rabí Era un maestro Y no solamente Conocía La palabra De Dios Sino que sabía Cómo aplicarla Muchos conocen La palabra De Dios Pero no saben Aplicar La palabra De Dios Tienen más De 37 mil Promesas En la Biblia Y no pueden Aplicar Una sola Pero ellos Son cristianos Es más Ni siquiera Se recuerdan De una Lo que si vemos Sin embargo Es el impresionante Ejemplo de Jesús En el fragor De la tentación En el desierto Usando la palabra De Dios Para enfrentarse A Satanás ¿Se recuerdan Los 40 días Que estuvo ahí? Tres veces Fue tentado Y cada vez Repelió El ataque Con la frase Está escrito En las escrituras Escrito está Escrito está El tipo La manejaba La palabra Lo increíble No increíble Pero lo preocupante Es que Satanás también Satanás se fue Con la palabra Lógico El arma más poderosa Del universo Es la palabra De Dios Y Satanás Tenía que enfrentarse Al ser más importante Y más fuerte Del universo ¿Con qué se iría? Con una ondita No Se fue con la palabra De Dios Pero no solamente Se fue Él Él se fue creyendo Estoy preparado Estoy entrenado Yo conozco La palabra Sé lo que le voy a decir Le voy a aplicar Le voy a vencer Pero Jesús Él era la palabra Y no solamente Sabía la palabra Sino que sabía Cómo aplicarle Y cuando el otro Le venía con algo Él le retrucaba Con un escrito Está también Nosotros tenemos La capacidad De debatir Nosotros tenemos La capacidad De conocer la palabra De tal manera Que cualquier Viento extraño Venga Y nos ataque Nosotros sabemos Cómo defender Nuestro argumento Sabes la palabra De tal manera Y no solamente Sabes Si no sabes Cómo aplicarle Dónde aplicarle En qué momento Aplicarle En una situación De tu vida En un debate En un momento Evangelístico En cualquier situación ¿Sabes manejar La palabra? Jesús estaba Familiarizado Con las escrituras Que no sólo Sabía el versículo Si no sabía Cómo usarlo Si queremos Seguir a Jesús Y parecerle Si vamos a tener Oídos Que oyen La voz de Dios Entonces Hemos hallado Dos hábitos Dignos de imitar Los hábitos De la oración Y de la lectura De la Biblia Consideré estos versículos Romanos 12 12 Ya leí una parte Saben que alguna vez Voy a leer otra versión ¿Verdad? Pero es lo mismo Dice así Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la Oración Constantes en la oración ¿Qué dice Santiago 1.25? Santiago 1.25 Dice así Más El que mira Atentamente En la perfecta ley ¿Cuál es la perfecta ley? La palabra de Dios La de la libertad Y persevera en ella No siendo oidor Olvidadizo Acá Somos muchísimos Hoy ya salimos llorando Todo eso Pero Algunos esperan hasta el lunes O yo directamente Llegando a su casa Ya se olvidaron De todo lo que pasó Algunos esperan hasta el lunes Eso son más Prevaleces más Dice así No siendo oidores Olvidadizo Sino hacedor De la palabra Esto será bienaventurado En lo que hace ¿Qué va a ser? Bienaventurado ¿En qué? ¿Qué cosas? En lo que hace Dice ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué entra dentro De lo que hace? Díganme ustedes Porque ahí no es claro ¿Qué dice? Todo El que Escucha El que aplica Va a ser Escuchen bien Y textualmente te lo digo Bienaventurado En lo que hace Va a ser bienaventurado En lo que hace La Biblia es práctica Debemos de tener Un tiempo regular Para hablar con Dios Y de escuchar Su palabra Acá puse un subtítulo Dentro de mi bosquejo Se llama Espiritualidad prestada Una vez escuché Eso Tiene que ver Con la relación Del mensaje Que di hoy Espiritualidad prestada Escuchen bien Algunos están pensando Que hablo Cuando estoy hablando De la oración De un devocional Mañanero Temprano ¿Sí o no? Muchos ya están diciendo Yo no tengo Mis devocionales Yo tengo que tener Mis devocionales Bueno Algunos hemos tratado De tener momentos Devocionales Diarios Y no lo hemos logrado ¿Sí o no? Otro Hemos tenido dificultades Para concentrarnos Todos estamos muy ocupados Hoy el mundo Es lo rápido No hay tiempo Así que en lugar De pasar tiempo Con Dios En lugar de pasar Tiempo con Dios Escuchando su voz Dejamos que Otros Pasen el tiempo Con él Y entonces Nos beneficiamos De su experiencia Dejémosle Que ellos nos digan Lo que tienen Que están haciendo Estos tipos son buenos Para los devocionales Diarios Sencillamente Aprendamos de ellos ¿Para qué pedir Estudiar la Biblia Si me voy Los domingos A la iglesia Y el pastor Ya se encarga De estudiar Orar por mí Y ayunar Si es posible Yo voy a escuchar Nomás lo que dice Él Y está así Bien preparadito Me voy a Agarrar de la experiencia Espiritual de otro Voy a leer un libro De un hombre ungido Total ¿Para qué yo tengo Que estudiar la Biblia? Si para eso Hay libros No tiene nada malo Leerlo Pero vos tenés Tu tiempo con Dios ¿Estás vos Enfocado en él? Así que en lugar Miren bien Dejémoslo Si ese es tu método Que yo creo En la mayoría lo es Si ese es tu método Si sus experiencias espirituales Son de segunda mano Porque esa es la verdad En lugar de ser de primera mano Me gustaría retarle Un pensamiento Vamos a pensar juntos ¿Sí? ¿Qué tiene de malo Que yo haga esto? Que yo no tiene nada de malo Pero escuchen Si solamente esa Es tu fuente De recibir la palabra de Dios Basándote en la experiencia ajena Y no la tuya No en tu tiempo con Dios No en tu lectura De la palabra Te quiero hacer una pregunta O varias Primer punto Por ejemplo ¿Hace usted esto Con otras partes Otras áreas de tu vida? Por ejemplo No hace eso Con sus vacaciones Por ejemplo Acá lo puse Usted no dice Las vacaciones Son toda una molestia Con eso De empacar las maletas Y viajar Voy a enviar a alguien Para que tome vacaciones Por mí Cuando regrese Oiré todo lo que tiene que decir Y me ahorraré Las inconveniencias Del aeropuerto Del óvni Del manejar Voy a nomás pagarle A alguien el pasaje Que se vaya por mí ¿Qué opinan? ¿Le gusta la onda? No Aunque muchas veces Sea un poco pesado Todo ese proceso Vos querés ver esos paisajes Tu cuerpo Que quiere descansar Sos vos el que querés Disfrutar ese tiempo Con tus seres queridos Vos no vas a pagarle A otro para que lo haga por vos Es una experiencia personal Vamos a otro caso Ay Estoy enamorado De esa chica Pero me dijeron Que pesada Viste Que ya buscarle Presupuesto También aparte Voy a nomás dejar Que otro ande con ella Y me cuente ¿Qué tal es? Vamos a ver ¿Qué tal su experiencia Romántica con él? Y le da Me llama Yo Inclusive De vez en cuando Yo le voy a gatillar Al cine Para estar con ella Así me cuenta Porque viste Que tedioso Yo quiero enamorarme Viene la pelea Y voy a sufrir Mucho mejor Nomás que otro Haga eso Y me cuente ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede hacer eso? No, ¿verdad? Porque una experiencia Es personal O sabe que ¿Sabe que? Que tedioso Es digerir Voy a nomás A que otro coma ¿Eh? No, ¿verdad? Porque son experiencias Personales Son experiencias De primera mano Vos no querés Que otro haga eso Por vos Que otro tome agua Viste que Tengo que ir a buscar Agarrar el vaso Cargar el agua Un proceso De hincha Pelota Después nomás Que me cuenta A mí Como Eh, capaz Que me sacie Yo también Bueno, así de ridículos Somos muchas veces Así de ridículos Somos Usted quiere experimentar El romance En carne propia No quiere perderse Ni una palabra Ni una cita Con esa mujer O ese hombre Ciertamente No quiere perderse Ese beso Hay ciertas cosas Que nadie puede hacer Por usted Hay cosas Que nadie Puede hacer Por vos Por supuesto Que no hay Y una de esas cosas Que nadie Puede hacer Por vos Es pasar Tiempo Con Dios Es orarle A Él Es estudiar Su palabra Nadie Puede hacer Eso por vos Dios quiere una experiencia De primera mano Contigo No quiere que te cuenten Cómo es estar En su presencia Quiere que vos Vivas En ella Quiere que vos Experimentes Su Santo Espíritu Quiere que Le escuches Te está llamando Te busca Pero vos No Escuchen bien Cuando Dios Pide tu atención No quiere que usted Envía un sustituto Lo que quiere Es que venga Usted Quiere pasar Tiempo Contigo Y en poco tiempo Su tiempo Con Dios Puede ser El punto Más destacado De su día A Martín Lutero Le dijeron Tengo que orar Hoy Hoy estoy muy ocupado Tengo que orar Por lo menos Tres horas Como dando a entender Si yo no oro Estoy perdiendo Mi tiempo Tengo tantas cosas Que hacer Que tengo que Dedicarme más tiempo A la oración Para que lo demás Pueda hacerlo De la mejor manera posible Cuando se aprende A escuchar Estoy convencido De que nosotros También podemos Aprender a escuchar A Dios Estoy convencido No solamente Los pastores Recuérdense El sacerdocio De Dios No es solamente Para los pastores Los levitas Los músicos Es para todos Vos sos un ministro De Dios En donde estés Vos sos un embajador De Cristo En donde estés Vos sos La persona Que Dios quiere Que le representa Afuera también Cuando vos te portabas Mal en el mundo Nadie te decía Nada Te convertiste Mi amo Ahora es Mi amo Cristiano Aleluya Cuando te portas mal Nos dicen Miran por lo que hizo Adolfo No Miran lo que hizo el pastor Miran lo que hizo El miembogo evangélico Miran lo que hizo el cristiano Directo contra tu Dios Es más Te usan a vos Y la Biblia dice Por causa tuya Mi nombre es avergonzado Dice el Señor Entonces vos no sos Menos responsable Que yo O que el pastor Pepi O que el pastor Emilio Vos sos igual de responsable Tenés que guardarte en santidad Tenés que hacerlo Todo de la mejor manera No como para el hombre Sino como para Dios Ahora vamos a ver Cuáles son Las herramientas Las siguientes son Para ya He hallado útiles Yo tengo Tres herramientas Que yo busco Para tener ese tiempo Con Dios ¿Quieren saber cuáles son? Sencillas herramientas Esta predica No va a ser algo Para un instituto teológico Ni nada de eso Pero si va a ser Por un corazón enseñable Amén Primer punto Necesitas ya notar Un tiempo Y un lugar Regular Necesita un tiempo Y un lugar regular Seleccione un periodo En su horario Y un rincón En su mundo Y separalo Solamente Para Dios Solamente para Dios Para algunos Tal vez sea mejor Hacerlo a la mañana Como dice el Salmo 88.13 Anoten Dice así De mañana Mi oración Se presentará Delante de ti Quizás Elijan la mañana Antes de salir Otros Prefieren por la noche O por la tarde Y concuerdan Con la oración de David Que dice en Salmo 141.2 Suba mi oración Delante de ti Como la ofrenda De la tarde O otros Los más espirituales Espero que todos Prefieren Muchos encuentros Durante el día En el Salmo 55 Lo hacía así Escribió Tarde y mañana Y a mediodía Oraré Y clamaré Salmo 55.17 Tarde y mañana Y al mediodía Oraré Y clamaré Busque la hora Y el lugar Apropiado Un momento Con el Creador del Universo Así como Cristo Lo hizo Un tiempo Y un lugar Donde nadie Te moleste Todos tenemos momentos Donde nadie Quieren O sea que nadie Quiere O sea uno no quiere Que nadie le moleste Pensá en ese momento Así como vos Tenés en ese momento Donde nadie Me moleste Que se yo Dormir tu siestita Estar con tu esposa Con tu esposo No sé Nadie me molesta Hasta ahora no le atiendo Ni si me llama el presidente Así tiene que haber un momento Para apartarte Para Dios Un lugar donde No te molesten Dice Jesús Que se iba a los lugares Desérticos O sea Que nadie me moleste Cuando conocí a mi esposa Que estaba acá Ella en la casa De sus padres Tenía una salita Y yo la primera Y yo la primera Que me fui Como amigo No me fui a marcar Ni nada de eso Pero yo estaba Sondeando Llego así Y veo una sala A media luz Con luces cálidas Tenía Me acuerdo bien Una pañoleta Encima de ¿Cómo se llama? De un Una lámpara Para darle más tenue Todo así Era un lugar Tan Tan lindo Tan especial Le dije Que linda tu sala No esta no es mi sala La sala está allá Y tenía una casa Muy grande Este es el lugar Donde yo vengo A orar Y adorar a Dios Con mi familia Una pieza chica Entonces yo entendí Que no solamente Era la ambientación Sino era el espíritu Que había allí Como esa película Que vimos una vez Cuarto de guerra ¿Se recuerdan? Yo dije Que lindo Así voy a tener mi casa Todavía no lo tengo Solo mi casa Pues chico Como dice En un predicador Vos te das así la vuelta Y recorrer toda la casa Pero cuando yo Construía la mía La primera habitación Que voy a calcular Va a ser Donde yo me voy a encontrar Con mi papá Ese lugar Donde yo Voy a apartar Para él Ese lugar Donde va a ser suyo Ese lugar Donde nadie Nos va a molestar Si es posible Voy a ajustizar Luego para nadie Lo voy a escuchar Rubio afuera Pero vos me decís Bueno Y cuando eso pasa Entonces busca un lugar En tu patio Ese lugar Donde voy Y él no va a poder estar En ese momento Y si no tengo Ni un lugar Entonces busca una hora Donde ese lugar Donde seguramente Durante el día Es un desastre Ese lugar Esa hora Ese momento Son solamente Para vos y él Pensamos cuando Nos vamos a casar Tiene pieza matrimonial Con En suite Con baño Pensamos nosotros Con mi esposa Con nuestro esposo El lugar íntimo Tiene una sala chica Pero la pieza es linda Nunca escuché Cuando recién se casan Los enamorados Bueno ¿Vos estás o no Enamorado a Dios? Puede ser tu misma habitación Con tu esposa Espero que sea así ¿Cuánto tiempo Debe tomarnos Esa reunión? Todo Lo que se necesite Valore la calidad Más que la cantidad Pero si tienes calidad De presencia Con Dios Lógico Que el tiempo Es detalle No vas a querer salir Si vos no estás Experimentando La presencia de Dios Es fácil de saber Cómo eso se da Te explico Quiere orar Como si fuera Un telégrafo O telegrama Que le mandara alguien Señor Y te va corriendo Está apurado Imagínate vos Estar con una persona Que más amás ¿Vos vas a querer salir De ese lugar? No Yo cuando estaba De novio Y ahora estamos casados ¿Verdad? Yo le llamaba Horas a mi esposa No podía estar ahí Entonces hablábamos Por teléfono Pero era un Joven de 31 años Yo decía Cuando yo cortaba El teléfono Después 4 o 5 horas Hablaba con ella Y decía Yo pensé Que ya quemé Esta etapa Había sido Que no continúo Porque estoy enamorado Tan enamorado Estaba que le dije A la hora Ya no quiero más Hablar por teléfono Contigo Horas Quiero ya estar Contigo Para siempre Amén Para qué Para qué postergar Si ella era Así es ¿Por qué voy a estar Mandándole telegramas Si estoy enamorado De Dios? Yo quiero vivir En tu presencia Decía que los apóstoles Le dijeron a Jesús Señor Vamos a armar Acá una carpita Hacía lo sencillito Nomás unos potos Y vamos a quedarnos aquí Ellos experimentaron La presencia De Dios No querían más salir Y Jesús Yo me imagino Esa risa Así un poco Irónica Y dice Tranquilo muchachos Tenemos que ir Yo sé lo que Yo sé lo que Usted está viviendo Vamos a tener Una eternidad Para eso Pero tenemos que ir A predicar Pero sepan Cada madrugada Vamos a venir aquí Vamos a recargarnos En su presencia Vamos a estar Vamos descargando En su presencia Y vamos a cargarnos En su presencia Me explico Si vos no experimentaste Eso Si vos no buscas La presencia De Dios En serio Si no buscas Leer su palabra Y estudiar su palabra Quiero darte Una mala noticia Nunca experimentaste La presencia De Dios Porque si lo experimentaste No vas a querer Volver atrás Es un compromiso Tuyo Ahora Ya tenemos La primera El primer requisito Un lugar Y un tiempo apartado Si o no Vamos al segundo requisito Anoten Una Biblia abierta Dios no habla Por medio De su Palabra El primer paso A leer la Biblia Es pedirle a Dios Ayuda Para comprenderla Dice así En Juan 14 26 Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará En mi nombre Él Él Os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo He Dicho Antes de leer La Biblia Ore Ore No se acerca A la Escritura Buscando Sus propias ideas Busquen las de Dios Antes de abrir Tu Biblia Orá Señor Inspirame Mostrame Revelame Enseñame Señor Quítame Todos mis preconceptos Quítame La idea Que puedo yo Tener Quiero escuchar Las tuyas Señor Una Biblia Abierta Es fundamental Esa es la palabra De Dios No hay otra No busques Experiencias Espirituales Ajenas Está bien El libro Yo lo hago Constantemente Yo lo escribí Pero yo quiero decirte Que mi libro O cualquier otra No es para que vos Solamente leas ese Sino para Encender en vos El ánimo De buscar más De él En la fuente Que es su Palabra Mi libro No es la Biblia El libro De muchos autores Y hombres de Dios No son la Biblia La Biblia Es la Biblia Tenés que buscar Una Biblia Leerla Orar antes Que Dios quite Esos preconceptos Quite las cosas En tu mente Y busques Su revelación Sus ideas Sus cosas No las tuyas La Biblia Hay que leerla Orando Hay que leerla También con cuidado Jesús nos dijo En Mateo 7 7 Buscad Y Hallaréis ¿Qué tenemos que hacer? Buscar Y Dios elogia A los que meditan En la escritura Noche y día Salmo 1 2 Dice Sino que en la ley De Jehová Está su delicia ¿Dónde está su delicia? Y en su ley Medita de día De día Y de noche De día Y de noche Vos está buscando En la escritura En la palabra de Dios De día y de noche No todos los días De día y de noche De todos los días Encontrás Leer la palabra de Dios Encontrás Orar a Él Una delicia Un placer Quiero hacer Quiero hacer una radiografía Con ustedes Por eso le hago Estas preguntas La Biblia No es un periódico Donde uno lee La tapa titular Y terminó La Biblia Es una mina Que tenemos que entrar A escarbar A buscar A quitar El oro Que se esconde en ella Los diamantes Que se esconden en ella La revelación Que se esconde en ella Yo diario Las mitos Ya no compro Hace rato Hace años ¿Por qué? Porque lógicamente Las redes sociales Está todo Y aparte yo leo Las tapas Los diarios Porque rápido Yo los titulares Si algo me interesa Busco la información Y veo La Biblia no es ese O no es eso La Biblia es Una mina Donde tenemos que entrar A buscar Ese oro Que Dios quiere Revelarnos Para nuestras vidas Y no va a ser Algo de Segundos o minutos Va a tomar su tiempo En Proverbios 2 4 al 5 Dice Si como la plata Se recuerda a la mina ¿verdad? Si como a la plata Buscares Y la escudriñas Como a tesoros Entonces Entenderás El temor de Jehová Y hallarás El conocimiento De Dios ¿Se dan cuenta Que la Biblia Es una mina Donde tenemos que buscar Como a la plata Como a un tesoro Esas revelaciones De Dios No se desanimen Su lectura O mejor dicho No se desanimen Cuando su Aparentemente Dios no le mostró nada Hoy No aprendieron nada Hubo un chiste Que me contaron Hace unos años atrás Que dice Que había una nena Que se fue a la escuela Por primera vez Le dice Aprender muchas cosas Mi amor Le dice a su mamá Ah que bueno Le dice Y se va Y viene Y dice Que tal mi amor Aprendiste Aprendiste Si aprendí Pero no Parece que no aprendí Mucho Le dice Porque le dice Porque la persona Me dijo Que tengo que venir Mañana Pasado Y todos los días Otra vez Me dice Como dando a entender Ella pensó que sería Un solo día Bueno Te quiero decir algo Vos nenita Algo en tu vida Que es lo que Dios Te quiere hablar Hay veces que yo leo Uno, dos, tres capítulos De la Biblia Y no me acuerdo de nada Y en un momento dado Del día Pasa algo que Me acuerdo de un versículo Como que Dios abre mi archivo Así Acá está Este osado Pero si yo no sé nada Cómo Dios va a poder Revelarme algo nuevo Si yo no tengo Un punto de partida Cómo Dios me va a mostrar nada Si yo no le busco ¿Por qué Él me tiene Que mostrar nada? Tenemos que cudriñar Su palabra Y último De los puntos Después voy a otra cosa Entonces tenemos un lugar Y un tiempo regular ¿Sí o no? Tenemos una vida abierta ¿Sí o no? Y acá está Una de las cosas más importantes Yo creo que es la más importante Un corazón enseñable Un corazón que escucha Un corazón Que en serio Quiere recibir la palabra de Dios Si vos tenés el lugar El tiempo La Biblia Pero no tenés un corazón Que escucha No sirve nada No sirve nada Santiago decía En Santiago 1.25 Pero el que olvida Lo que oye Pero el que no olvida Lo que oye Sino que se fija Atentamente En la ley perfecta Que es la ley Que nos trae libertad Y permanece firme Cumpliendo lo que ella manda Será feliz En lo que hace Versión popular Sabemos que estamos Escuchando a Dios Cuando lo que leemos En la Biblia Se ve Y se refleja En nuestras vidas Sabemos que escuchamos A Dios Cuando lo que leemos En la Biblia Los demás Ven en nuestras vidas O si no Me habla de Si tu vida No refleja Lo que aprendiste En lo privado Con Dios Vos No estás Escuchando Ni Haciendo Su palabra Examinemos Pablo Instó A sus lectores A que pusieran En práctica Lo que habían aprendido De él En Filipenses 4.9 Anoten Dice Filipenses 4.9 Dice Pongan en práctica Lo que les enseñé Y las instrucciones Que les di Lo que me oyeron decir Y lo que me vieron hacer Hágalo Así Ustedes También Lo hacen Acá vienen a escuchar La palabra hoy ¿Se van a ir a aplicarla? Eso me habla De que sos uno Hijo de él No me importa Que venga todos los domingos Que activen Mil ministerios Si tu vida No refleja Lo que la palabra De Dios dice No Sos Él Ah Eso habla de perfección No, no hablo de perfección Ustedes me entienden ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo? Tengo otra pregunta ¿Se recuerdan que eran dos preguntas? Ahora viene la segunda ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde la última vez Que dejó que Dios le amara? ¿Cuánto tiempo pasó La última vez Que dejaste que Dios te ame? Mi hijo Mateo No sé dónde está ¿Está en la clase? Tengo otro Se llama Andrés Tiene seis meses Cuando yo llego a casa Y grito su nombre Ellos vienen y me abrazan Bueno, él El otro no El otro Pero entiendo Y Mateo viene y me abraza Y me muestra sus cosas Y quiere jugar conmigo Hablamos el idioma del cariño Hablamos el idioma del amor Yo paso tiempo con él En ese momento Uno, dos, diez minutos No sé Mi esposa dice Pasamos muy poco tiempo Pasamos tiempo con él Seguramente es cierto Perdón Pero en ese momento Hablamos un idioma Es el idioma del amor Yo le amo a mi hijo Cuando yo le abrazo a Mateo Cierro mi ojo Y parece que me llena de energía Después él se queda pide ahí Y yo contento No sé por qué, ¿verdad? Lo transmitió para ese Y yo digo ahí Este es el momento Cumbre de mi día Acá vale la pena todo Acá vale la pena luchar Acá vale la pena todo Y jugamos Él se deja amar Y yo me dejo amar ¿Cuándo fue la última vez Que te dejaste amar por Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Yo no veo a mi casa Cuando llego y Mateo me dice Papá, cómprame esto Tráeme aquello Pero yo no soy tu mozo Ni tu administrador Él no hace eso Sí me pide algunas cosas Y no tiene nada malo Pero él quiere jugar conmigo Él quiere pasar tiempo conmigo Yo con él Normalmente los padres Hacen todo por los hijos Porque no hay nada más importante Que ellos Entonces, ¿qué puedo yo competir? Si mi hijo me pide algo Lo voy a hacer Porque va a ser feliz Yo no compro un juguete Yo compro el momento Me explico, ¿verdad? Ver su cara Eso total le dura dos horas Después se olvidó De que le compré Yo quiero amarle Y según la Biblia Dice que como padre El padre eternal Es malo Pero aún así No le va a dar Piedra Si le pide Pam Dios es amor No tiene mucho amor Él es amor Dejaste Que Dios Sea lo que tiene que ser contigo Amor O es tu administrador Cuando necesitas dinero Le pedís O es tu médico Cuando necesitas salud Le pedís ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Tu abogado? ¿Qué es Dios? Dios es amor Dios quiere amarte ¿Cuándo fue la última vez Que dejaste amarte por él? ¿Cuándo fue una vez Que lloraste en su presencia? ¿Te reíste con él? ¿Cuándo dejaste que su Espíritu Santo Te llene? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Pensá? ¿Ha pensado alguna vez Que Dios quisiera Hacer lo mismo con usted? ¿Dios amarme? Hay unas tendencias religiosas Que no Dios es un juez Dios es No Dios es amor Dios es papá Al menos es mi papá Antes de él Yo era mi juez Pero hoy con él Es mi papá Muchos van a decir A Dios nunca Le iba a importar Estar así Haciendo cosquillita Como yo con Mateo Dejándome amar Diciéndome cosas hermosas ¿No? Nunca Dios me va a decir eso No se lo diría Entonces que alguien ¿Quién le estaba hablando Cuando dijo Yo te he amado Con amor eterno? ¿Quién estaba hablando ahí? En Jeremías 33.3 Si Dios No te puede amar Como yo puedo amarle A mi hijo Estoy seguro Que la ama mucho más ¿A quién fue Quien Dios le habló Y le dijo Yo te he amado Con amor eterno? No fue ese En el contexto de Jeremías Según la especificación En la hermenéutica De la humanidad A vos No le busques la vuelta Dios quiere amarte Él no murió Por tu talento Él no murió Por tus recursos Él no murió Para ayudarte Él te murió Él murió por amor Para salvarte Él resucitó Por amor Para salvarte Cállate Explique Estaba él jugando Cuando dijo En Romanos 8.39 Nada podrá separarnos Del amor Que Dios nos ha mostrado En Cristo Jesús Señor nuestro Dios no me puede amar ¿Y a quién le estaba hablando ahí? Y miren Miren esto Que está un poco escondidito Sofonías 3.17 Busquen Busquen Vamos a leerlos juntos Sofonías 3.17 Vamos a ir terminando Quiero orar Con ustedes después Dice así Jehová Está en medio De ti Poderoso Él salvará Se gozará Sobre ti Con alegría Callará De amor Se regocijará Sobre ti Con cánticos No pase demasiado Rápido Vamos a volver a leerlo Vamos a leerlo No prepárense Para una sorpresa Escuchen bien Jehová está En medio de ti Poderoso Él salvará Se gozará Sobre ti Con alegría Callará de amor Se regocijará Sobre ti Con cánticos Note Quién está activo Y quién está pasivo Quién es el que canta Quién es el que descansa Quién se alegra Por su querido Y por quién se regocija Quién es Es Dios Es Dios Tendemos a pensar Que nosotros Somos los cantores Y que es Dios De quien A quien cantamos solamente Dios también nos ama Dios nos busca Dios nos quiere Dejate amar Por Dios Pero evidentemente Hay ocasiones Cuando Dios quisiera Que nos quedemos Sencillamente quietos Callados Y que le escuchemos Su corazón late De amor Late de amor Por vos De tal manera Amó Dios al mundo Nos imaginamos Que un Dios Allá Un Dios Que se yo Egocéntrico Que se yo Adorame Adorame Si adorarle Porque es digno El único digno De adoración Pero Él también Quiere amarte Quiere consolarte Él murió Por vos Dejate amar Por Dios No soy digno De eso Vas a decir Posiblemente sea así Te aseguro Que sea así Pero a Dios Él antojó Él quiere amarte Nuestra tarea Nuestra tarea es Sencillamente Estar quieto Lo suficiente Como para dejar Que Dios Se apodere De nosotros Y nos ame ¿Cuándo fue la última vez Que dejaste apoderarte Por Dios? ¿Cuándo fue la última vez Que dejaste amarte Por Él? ¿Cuándo fue Esa última vez? Yo quiero ir terminando Y quiero adorar contigo Porque hoy yo quiero Que sea un día De búsqueda de Dios Voy a terminar Unos 15 minutos tarde Que es ahora Para buscarle a Dios Y que esto sea Como un detonante Como un gatillo Para que vos vayas Y hagas eso En tu casa Él todos los días Te espera Él todos los días Quiere estar contigo Cada momento Cada segundo Él quiere que vos Habites en su presencia Él quiere que le conozcas A través de la palabra Él quiere Un momento Íntimo contigo Quiere que le busques Quiere que le escuches Quiere que le conozcas No como un juez Sino como un padre amoroso Que no va a escatimar Ni siquiera a su hijo Para traerte a su gloria Y hoy un día Donde vamos a ver Recuerden Un tiempo Y un lugar regular Una Biblia abierta Un corazón Que escucha Deje que Dios Apodere de usted Y permita que lo ame Y no se sorprenda Si su corazón Empieza a latir Como nunca antes Yo sé Ahora veo caras Gente llorando Gente diciendo Y está sintiendo Dios le está dando eso Yo quiero que todos Lo sientan Porque Dios Es amor No prestes No prestes Más A la espiritualidad Ajena Dios quiere hablar contigo De manera personal Esa experiencia Que Dios quiere tener contigo Es contigo No que alguien te cuente Una historia Sino que vos Viva la tuya Con él Y ahora quiero orar Y quiero que nos pongamos De pie Vamos a ponernos de pie Vamos a orar un rato Si No te apresures Falta 10 minutos Ya para terminar No salga Vamos a ver quien entendió Vamos a orar Vamos a buscarle a Dios Quiero orar por vos Adorando A Dios Dejándole a Él Que nos hable Y nos ame Hoy un día de rendirte Cerra tus ojos ahora Quiero que Eric Acompañe en una oración Vamos a buscar de Él Vamos a dejar que Él nos hable Vamos a dejar que Él nos ame Vamos a rendirnos Ante su presencia Vamos a entregarnos Hacer lo que quieras conmigo Señor Señor Hacer lo que quieras Señor Quiero buscarte Quiero buscarte en serio Pon en mí el querer El hacer Señor Solamente en tu presencia Señor Ya no quiero más vivir De letras solamente O de experiencias ajenas Quiero vivir Contigo personalmente Mi propia experiencia Mi propia historia Si Señor Gracias por tu salvación Pero quiero más Así como Moisés dijo Señor No me iré Si tu presencia No me acompaña No me importa Ángeles No me importa la gente No me importa nadie Si tu presencia No va con nosotros Nosotros no nos movemos Esa tiene que ser Nuestra actitud Señor Buscar tu presencia Buscar de corazón Escuchar tu voz Que nos hables Que nos hables al corazón Que consueles Nuestros corazones Que nos digas Que tenemos que hacer Que pongas en nosotros El buscarte En la lectura En el estudio De la palabra Señor Que apartemos Todos los días Y si es posible Muchos momentos del día Un momento De estar contigo Señor En el lugar más importante Así como lo hizo Tu hijo Jesús Señor El hijo Él apartó Un tiempo Para estar contigo Todos los días Por eso logró Lo que logró En su ministerio Por eso hizo Lo que hizo Él sabía Que la fuente Eres tú www.seなく-este.δ Rad 분 A A A A A A A A A Gracias por ver el video.